Hola, soy Ángel Gómez, tengo 54 años y un tumor de cáncer de páncreas no operable. Además, y por desgracia, es uno de los tumores que menos recursos dispone para su investigación. Todos sabemos que la prevención, pero sobre todo la investigación, son elementos claves para aumentar la supervivencia de los enfermos de cáncer. En el año 2030 se espera que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tengan cáncer. Yo soy uno de esos dos hombres y por eso, desde aquí, hago un llamamiento para que, gracias al esfuerzo de todos, cambiemos el futuro. Si consiguiéramos que todos los tumores se investigasen de la misma manera, quizás podríamos conseguir una supervivencia del 70% en el año 2030. Pero para conseguirlo, tenemos que unirnos todos contra el cáncer y tenemos que hacerlo ahora, ahora que aún estamos a tiempo de poder dar la vuelta a las cifras que nos acompañan.